La cocina de Yuka Kein Hola queridos atmosféricos, yo soy Yuka Kein, muy bienvenidos a mi cocina. Hoy vengo acompañada de una linda fan, ella es Fresia Poinsettia, bienvenida. Hola, encantadísima de estar en tu programa, necesito que me ayudes. Para el Día Nacional del Chancho, me regalaron una cafetera campestre, y no la he podido estrenar, porque no tengo ni la menor idea de cómo usarla. Por favor, ayúdame Yuka Kein. ¡Oh sí! Usarlas es muy fácil. ¡Te invito a ver el tutorial! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!